Como un pianista a punto de comenzar un recital, Eduardo toma asiento en su particular instrumento y la música empieza a sonar. Aquí no hay teclas, pero sí pedales, y resulta igualmente imprescindible llevar el compás. A medida que vamos tejiendo las telas, lo que hay que tener cuidado es que siempre haga el mismo ruido. Así la tela sale lo más compacta posible y no desequilibrada. También es importante ir mirando los hilos para que salga perfecta, que no haya ningún hilo roto ni ningún defecto. De este juego de pies y manos dependerá el resultado final de la pieza. Para guiarse en este proceso, cuenta con su propia partitura. Aquí en la hoja tengo anotada el esquema de cada diseño. Salen los colores que ha de llevar, el número de pasadas, los centímetros, y luego al final, una vez que está terminado de tejer, el resultado es este. Este joven iglesuelano mantiene viva la artesanía textil más antigua de Aragón, con telares que datan del siglo XVIII. Y como ocurre en estos casos, detrás de un gran virtuoso hay siempre grandes maestros. La artesanía es familiar, data de 1746, va pasando de generación en generación. A mí me enseñó mi abuelo y mi padre y en los ratos libres lo voy dedicando aquí. No es mi oficio real, pero para que no se pierda, voy pasando aquí el rato. Y mantenemos siempre los mismos diseños. No hemos variado prácticamente nada el tipo de artículo. Hacemos tanto artículos para el hogar como para vestimenta tradicional. Solo tejer una pieza como esta supone alrededor de 10 horas de trabajo, pero el proceso previo, explica Eduardo, es incluso más costoso. Nosotros partimos del hilo, tanto si viene en madejas como si viene en cono. Si viene en madejas, el primer procedimiento es transformarlo en conos. Una vez que ya tenemos los conos preparados, tenemos que urdir, ¿vale? Después de urdir, lo tenemos que enrollar, anudar y pasaríamos a tejer. El proceso de urdir, ese es el más difícil, ¿vale? Ahí no te puedes equivocar. Ese es cuando colocamos los hilos en orden. En este caso es blanco, no es tan difícil, pero otros diseños que van en cuadros, cambiando colores, ese sí que es más complicado. Luego el de enrollar, una vez que se nos termina el hilo del plegador, sería colocarlo. Y el de anudar es atar hilo por hilo. Si este tiene 2.160 hilos, pues son 2.160 nudos. Mucho trabajo detrás que da como resultado piezas únicas confeccionadas al son que marca la tradición.